Y he dejado que sacrifiquen porque si... Depende, no lo sé. Lo sabremos más adelante, supongo. ¿Pro? ¿Lo has encontrado? ¡Es el collar! Ese tiburón vendió cara a su piel. Debería degustarlo. Al fin nos vamos. Se acabaron las verduras. Tendremos una nueva vida lejos de nuestro pasado. Sé lo que es eso. Buena suerte. Vale. Vale, esto está limpio, limpio, limpio. Limpio. Me falta esta parte de aquí. Realmente en esta isla casi que no necesito fobos. Porque fobos más bien es para cuando tienes... Para mí, mínimo 500 metros. Si no, una gilipollez. Si no, una gilipollez. Hola, buenas. Sí, pero si parece... Vale. 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 Haga sus apuestas. ¿Cuántos episodios me va a durar el odyssey? Es que también he He preferido el Odisee antes que el Origin También porque me va a durar más Porque quiero hacer Todo Espartano Todo lo que pueda, lógicamente Si hay zonas que no puedo, pues no No, no, no ¡Eh! ¡Pero ni un lobo! ¡Hola, cabrita! ¡He salvado a la cabra! ¡Ja, ja! ¡Hola, lobo! ¡No quieres luchar, de hecho! Tú eres un poco grande, ¿no? ¿La madre con la parió, tú? ¡Judir! ¡Ira enorme! Vale, por aquí tengo todo hecho De lo que menos tengo es madera, ¿verdad? Sí. Vale. 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 Ah, bueno, claro De hecho es que solo me voy a poner cosas Legendarias Y 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